Amiga, amiga de qué Y al mirarme intentaste explicarme Yo dejé que interpretaras mi silencio Sin decir una palabra te marchaste Hoy te encuentro y me explicas Qué queremos como amigos Aun sabiendo que tan solo fui tu amante Amiga de qué, amiga de qué, amiga de qué Una amiga no traiciona a quien su poder le tiene Amiga de qué, amigo de qué, amigo de qué Eso nunca en tu vida podré ser Te devuelvo tus presentes y tus cartas Ni me llames ni me escribas, te sufrico Será inútil que me busques y que intentes consolarme Solo quiero de mi vida arrancarte Lo que más me duele hoy es que tronchaste Tantos sueños que contigo había formado Cómo ser tan solo amigos Cómo ser tan solo amigos Si bien sabes que te amo Cómo puedo con tan poco conformarme Amiga de qué, amiga de qué, amiga de qué Una amiga de qué, amiga de qué Una amiga no traiciona a quien su poder le tiene Amiga de qué, amiga de qué, amiga de qué Una amiga no traiciona a quien su poder le tiene Qué sorpresa me llevé al verte andando de su mano Una amiga no traiciona a quien su poder le tiene De amor, de amor no hubo nada, solo una pasión descontrolada Una amiga no traiciona a quien su poder le tiene Y pensar que tantos sueños que formamos hayan muerto sin razón Una amiga no traiciona a quien su poder le tiene No sabe amar Pérala, pérala ¡Celenta! ¡Celenta! Vuelve a amarte como te amé, ahora me arrancas de tu vida Una amiga no traiciona, una amiga no abandona Vuelve a amarte como te amé, ahora me arrancas de tu vida Juegas con mis sentimientos, lo siento, no puede ser Vuelve a amarte como te amé, ahora me arrancas de tu vida Cuidado amigo que a tu lado ya le ha pasado lo mismo a usted Vuelve a amarte como te amé, ahora me arrancas de tu vida Fuiste mía todita, todita Vuelve a amarte como te amé, ahora me arrancas de tu vida Amiga, amiga de qué, si sabes que te entregué todo un ser Vuelve a amarte como te amé, ahora me arrancas de tu vida Ahora me arrancas de tu vida